Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Pues aquí estamos en el comentario de Mark Vandyborg, que me dice Hola, me gustaría que reaccionaras a esta paroria de Star Wars de Robot Chicken. Interesante. Bueno, me dejó el link. Yo le respondí, gracias por la recomendación y el apoyo amigo, eres genial, lo tendré en cuenta, carita feliz. Así que bueno, vamos a entrar al link del video a ver qué nos encontramos. Bien, aquí estamos en el video que se llama El viaje de Palpatine. Robot Chicken, español latino. Vale. No demora mucho, demora un poquito más de un minuto y medio. Interesante. Está subido por Tebrax, que tiene más de 76.000 suscriptores. Interesante. A ver qué dice. Escena eliminada de cuando el emperador Palpatine llega a la estrella de la muerte. Doblaje en español latino no oficial fan talk. Vale. Siempre aclarando que es un fan talk. El video tiene más de 177.000 vistas y más de 7.000 likes. Bueno, vamos a verlo a ver qué tal. O sea, ya cargó todo el video, eh. Ha cargado todo, la barra, creo. A ver, aquí, youtube.com. Obviamente le pone aquí su nombre registrado para que nadie le quite el video, obvio. Adul Swing. Vale. Bienvenido, maestro. Ok, ok. Dice bienvenido, maestro. A ver, estos son muñecos, ¿no? A ver, voy a retroceder. Bienvenido, maestro. Sí, se... Esto es con Stone Motion la he hecho, eh. Con Stone Motion. La construcción de la estrella de la muerte. Sí, genial, como sea. El viaje fue una completa pesadilla, viejo. Estúpida. Le han puesto una voz. Bueno, le han hecho un fan talk. Pero una voz un poco más joven de lo que debería tener, ¿no? Pero me imagino que aquí, pues, va a quejarse de cómo le fue el viaje, ¿no? Por eso dice el viaje de Palpatine. O sea, de repente, como ha tenido un viaje pesado, así, pues, por eso. Aunque me gusta la voz del Darth Vader, ¿eh? Que la han puesto así con... Con voz así, robótica. Está genial. O sea, es muy parecido a la voz de Darth Vader en latino. Y creo que en la versión original también es parecida. Sí, genial, como sea. El viaje fue una completa pesadilla, viejo. A ver, me gusta mucho el movimiento de la boca, ¿eh? Lo ha remarcado bien. Mi estúpida mesa se rompió y se me cayó toda la taza de café en la ingle. Es como... Vale, o sea que... Le ha caído el café. Es que... Tengo que escucharlo de nuevo bien, bien, ¿eh? La construcción de la estrella de la muerte es... Sí, genial, como sea. El viaje fue una completa pesadilla, viejo. Mi estúpida mesa se rompió y se me cayó toda la taza de café en la ingle. Es como meter mi ganso en lava. Algo lo... No sé, como que la voz... En ocasiones se asemeja bien al personaje y en ocasiones no. Se lo escucha más joven y en otras no tanto. O sea, es una combinación ahí. Pero no está mal, o sea... Está bien hecho el fandom, ¿eh? Lo que tiene esa experiencia, ¿eh? Este es como si fuera un amigo, ¿no? Hablando entre amigos ahí, este, ¿no? Contándote ahí tus problemas, ¿no? Por ejemplo, si te va mal en un examen, en un trabajo, o como él ha ido mal en un viaje. En el viaje, por eso es que lo cuenta, ¿no? Pero lo cuenta de una manera muy amigable, o sea... Como si fuera su amigo de toda la vida. Es que, ¿en serio? No, por enésima vez. Es esa estúpida maleta negra que no deja de pasar. La mía no tiene rayas. Un poco esto me hace acordar a la escena de Toy Story 2. Cuando venían todas las maletas así. Digo nomás, en el aeropuerto. Burlando de mí. ¡Vete a la mierda! Está bueno, me gusta. No sé si en un doblaje oficial tendría una voz así palpatín, ¿eh? Obviamente no, ¿no? Pero está bueno. Como para lo que es, está bueno. Es un fandom, o sea, está muy bien. La mía no tiene rayas. Se está burlando de mí. Y ahí, en esa parte, como remarca, que tiene más edad en la voz, ¿vale? O sea, está muy bien. ¡Vete a la mierda! Bueno... Y ahí le hace el dedo, ¿no? De... ¡Ay, te vete a la mierda! Mira, aquí te pongo el dedo ahí, ¿eh? ¿No? ¡Eres gilipollas! Mi equipaje valió verga. Seguro fue sacrificado ante los dioses del aeropuerto. Y ahora estoy aquí por dos... Lo hace muy bien, ¿eh? No sé quién es el que ha hecho la voz palpatín. No sé si será el mismo youtuber o otro, pero está muy bien. Debería dedicarse a hacer acto de doblaje, ¿eh? En serio. Tiene mucho futuro. A ver... Estoy escuchando todo lo que dicen, pero en algunas partes, como que a veces se me va, ¿no? Pero bueno. Rayas, se está burlando de mí. ¡Vete a la mierda! Bueno, mi equipaje valió verga. Seguro fue... Mi equipaje valió verga. Es que es muy bueno, tío. Sacrificado ante los dioses del aeropuerto. Y ahora estoy aquí por dos pinches semanas. Y solo me traje esta ropa, maldita sea. O sea, que su equipaje ya se perdió, ¿no? O sea, que no encuentra ahí su equipaje. Por las puras. Ahí puso su ropa, puso todo. Y al final, pues no. Solamente tiene que usar la ropa que ya tiene puesta, ¿no? Porque su maletín no está... ¡Ay, no mames! Aquí Darth Vader está como relleno, ¿eh? O sea... Solamente está escuchando ahí todo lo que está diciendo, ¿no? Porque el que tiene protagonismo es Palpatine, obviamente. ¡Sí! ¡Uy, mira! Se ha comprado ropa. Pero es una ropa muy rara, ¿no? There are stars 2. Ya. Estrella de la muerte 2. Ya, ok. Mejor me pago una cabina de suicidios. Buen asiento. Nada más. Imagínense en un... En un este de Star Wars. Dios, tío. Es que... Imagínense en un este de Star Wars. En una película. Que salga Palpatine así. O una ropa así de reggaetonero, ¿no? O sea... Sería demasiado raro, tío. Sería demasiado raro y muy gracioso. Es que está muy bueno. Sí, mejor me pago una cabina de suicidios. Buen asiento. Nada mal. Buen soporte de la espalda y una vista de absoluta oscuridad. Aunque sí debo decir que está muy bien remarcada la voz. Pero cuando está relax, como que... A veces no le pone tanto... O sea, no se nota tanto la actuación del personaje. Pero son detalles mínimos, ¿vale? Es un detalle mínimo. Aquí un poco que debería notarse un poco que está más relax, ¿no? Que está más tranquilo. Un poco más contento, ¿no? Pero se le nota un poco normal, ¿vale? Bueno, eso es lo que yo siento. Me podría equivocar. Ustedes ya saben. Si yo me equivoco, me lo dicen en los comentarios. Cada uno tiene su propia opinión. Aquí le faltó un poquito más de intensidad en esa parte. En la anterior se le escuchaba mucho mejor, ¿vale? Que realmente le estaba pasando eso, ¿ok? Se lo tomaba más en serio. Pero aquí lo noto un poco más relax. Cuando esa luz le está molestando, pues debería quejarse un poco más, ¿no? Digo nomás, o sea... Debería ser un poco más fuerte la voz. Más alzada, ¿no? Que se esté cagando en todo. Esta ventila. Sí, usa tu coso de rojo. Ah, vale. Era un este del aire, ¿no? De aire. El aire acondicionado, creo. Era el aire acondicionado, vale. Me equivoco yo. Pero igual. Si realmente le está molestando eso del aire acondicionado. Que tenía que moverlo. Y al final se le cayó. Ahora viene un aire potente, ¿eh? O sea, hasta... Imagino que el aire debe ser tan fuerte que lo va a sacar así como... Afuera de su nave. Digo nomás, puede ser. ¿Quién sabe? Joder. Hey, ¿quieres ver cómo desafió el destino? ¿Qué podría salir mal? Ah. Siempre con... Mayormente cuando se dice esa frase... En un fan do... O... Es que va a salir algo mal. Sí o sí. O tal vez en una película. A veces dicen eso y puede salir algo mal. Ah, por cierto, viejo. Estaba siendo sarcástico. Vale. Estaba usando el sarcasmo. El sarcasmo. Una hora después... Que me bajes ahora. Ah, vale. Esta es la escena de... Star Wars 6. Cuando... Darth Vader ya... No quiere seguir las órdenes de ya... Recupera la conciencia. Porque están lastimando a Luke. Carga a Palpatine y lo bota. Vale. Para matarlo. Y al final... Sabemos que está vivo en Star Wars... 9. ¿Ya? Agradecimientos a Lauta por la donación. Me ha gustado, ¿eh? Un buen fan do... En serio. En las primeras partes de la voz de Palpatine... Está muy bien. Pero en la siguiente ya comenzó a bajar. O sea... La voz sigue siendo la misma. ¿Ok? Pero en actuación... En ponerse bien en lo que le está pasando a Palpatine... Pues... En la nave ya dejó un poquito que desear. ¿Ok? Pero en todo lo demás está bien. Me gusta. Me gusta, ¿eh? Tiene Palpatine versus... Mace Windu. O sea, el maestro Windu. Final alternativo. Si Drake y Josh... Fueran interpretados... Fueran interpretados por Palpatine y Luke. O sea... Qué interesante, tío. A ver. ¿Quién sería Drake? ¿Y quién sería Josh? Imagino que Drake... Sería Luke. ¿Vale? Y Josh... Sería Palpatine. Digo, no más. O sea... Luke tiene un porte así que... Podría ser parecido al... Parecido al de Drake. ¿Vale? Digo. O sea... De repente se hace realidad. No sé. Pero bueno. Me ha gustado. Ya lo dije. Está bueno. Si tienen alguna opinión sobre... Mi reacción. Sobre el video original. Y si me he equivocado en algo. Me lo dice en los comentarios. Este muñequito está bueno. Además el stop motion que he notado. No está mal. Tampoco no es que sea demasiado fluido. Pero... Yo lo veo bien. O sea... Se nota que son muñequitos. Ahí que le está haciendo el stop motion. En la primera parte. ¿No? En la segunda también. No está mal. Así que bueno. Un saludo para... Tebrax. La verdad me ha gustado. Así que... Yo soy LuisX20. Y nos vemos hasta una siguiente reacción. Y gracias a Mark. Por recomendarme este video. Me ha gustado. Me ha gustado este fandom. Nos vemos. Chao.